Hola, buenas tardes, bienvenidos aquí al videoblog de Un Servidor, soy el Dr. Luisa Neiva y el día de hoy me atreví a invitar a una alumna estudiante de odontología del Tecnológico de Monterrey, que es el único lugar donde hay. Ella es la futura doctora Ana Isabel de la Garza y la historia de Ana Isabel la quiero compartir con ustedes, la invité y ella, te agradezco mucho por haber venido. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La idea es que quiero que Ana Isabel cuente un poquito lo que a sus 21 años ella ha hecho, ella ahorita está estudiando la carrera de odontología. ¿En qué semestre vas? Voy en sexto semestre. En sexto semestre y en el TEC, aparte de ser estudiante, ¿qué es lo que haces? Bueno, ahorita estoy trabajando con la mesa conocida de alumnos de mi carrera, soy presidenta actual y hemos estado haciendo proyectos como brigadas, ahorita traemos un congreso en puerta y bueno, trabajando también con todos los alumnos que se interren más a la carrera y que conozcan un poco de lo que podemos hacer afuera del TEC, no tanto en la clínica, sino otro tipo de actividades que se pueden realizar. ¿Hace cuánto? ¿Por qué crees que te escogieron a ti para ser presidenta de la sociedad de alumnos? Y por una cosa es lo que ya te dijeron y otra cosa es lo que tú crees. Bueno, porque me llama la atención hacer actividades afuera, me gusta juntar gente y tratar de tener nuevos planes para la carrera. No tanto quedarnos como que en la clínica, sino como que juntar personas para hacer proyectos. Para hacer proyectos. Yo creo. Antes de estar en la carrera, tú tenías también preparatoria, ¿estuviste en algún puesto de liderazgo? ¿O en la secundaria? ¿O en la primaria? Participé en equipos de deporte, bueno, fui parte del equipo de básquetbol, pero realmente en una mesa directiva o en una sociedad de alumnos eran las primeras que participo. El año pasado participé con ustedes en el colegio de odontólogos, en el campo de alumnos y también me ha ayudado mucho a ver cómo se movían, a ver la logística que traían en cuanto a los alumnos. Ahí fue donde conocí a Ana Isabel, el año pasado hicimos un congreso y Ana Isabel junto con más gente del Tecnológico de Monterrey estuvo apoyando. Todos apoyaron, pero Ana Isabel tenía un talento o tiene un talento un poquito diferente y esa es la razón por la cual la invité. Y también me encantaría escuchar, ahorita tú me comentaste, estás de presidenta, ¿cuándo sales? En mayo, en mayo acabo mi gestión, empecé en la sección del pasado y bueno, ya voy a cumplir el año. Ahorita dije que te falta poquito, pero ¿tú qué crees que te vaya a dejar el haber sido presidenta de una sociedad de alumnos? En la carrera de odontología en el Tecnológico de Monterrey. Vamos a hacer un lado del Tecnológico de Monterrey, el ser líder de un grupo de gente. Creo que lo que más te deja es aprender a relacionarte con la demás gente y ver cómo trabajan y aprender a involucrarnos tus ideas y a que ellos se sientan importantes de tu plan. Entonces yo creo que lo más importante es ver cómo puedes llegar a las personas. Es lo que más me ha... se ha reflejado. ¿Y has aprendido a llegarle a las personas? ¿Estando en el grupo logras analizarlas? ¿Tal vez eso lo hacías antes y ahora lo haces con más intención? Yo creo que sí, es como encontrar las cualidades de las personas y poder acomodarlos, lo más importante. Lo que he aprendido, que me ha gustado. ¿Y en cuánto tiempo tú detectas las cualidades a las personas? No, pues bien, claro. O lo sientes. Porque a mí me pasa que yo como que hay una primera impresión y sientes un feeling, una vibra. Y después lo vas tratando a las personas y la corroboras. O te llevas el chasco y cambias de opinión. Sí, claro. Creo que cuando empiezas a ver el compromiso de la persona con la actividad que tú le das, es cuando empiezas a darte cuenta de sus cualidades. De lo que es lo que pueden hacer bien. Mucha gente es bueno en unas cosas y otras en otras. Y tú decirles que eres bueno en esto, es como que lo que más te llama. A veces, estando en un grupo, hay gente con diversos talentos. Y hay líderes que se juntan con la... Ellos escogen a su equipo para que no les digan cosas y nomás les digan guana, guana. Y hay otros que detectan el talento y aunque no les digan guana, guana, tú los invitas. ¿Tú de cuáles... ¿A cuál tú te crees que correspondes? ¿O de mitad uno, mitad de otro? ¿Crees que necesitas gente que nada más te diga sí, sí a todo como que para reforzar? No, no, no. Creo que completamente... Bueno, en mi mesa, escoger gente completamente diferente a mí es lo que me ha ayudado. Porque una persona que está de presente y solo quiere escuchar, o no quiere que le digan lo que quiere escuchar, no gana mucho. En cambio, cuando tienes gente de diferentes opiniones, eso es la mejor manera de completar un grupo. No nada más una opinión, sino ver cómo puedes ser flexible con otras opiniones y lograr acuerdos. ¿Te ha tocado que tú estés aferrada a una idea o decisión y que tengas que cambiarla? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué sientes al hacerlo? ¿Qué sentías en un principio y ahora te les partís las manos? Al principio, miedo, porque por lo general piensas que tu idea es la correcta, pero luego te das cuenta que igual... Bueno, en mi mesa hay gente más grande y más chica. Muchas veces los más grandes te daban opiniones que tú no tienes en cuenta. Entonces, al principio era como que no, ¿por qué me vas a hacer cambiar? Y luego te das cuenta de que, bueno, ellos conocen otra cosa que yo no. Y es cuando empiezas a mejorar tus proyectos, a mejorar tus ideas. ¿Qué hobby tienes, Ana Isabel? ¿Qué hobby tengo? No sé, me gusta mucho... Podría decirte que me gusta mucho la historia acerca de la historia. Por ahí, lo que platicábamos antes, pude entender que te habías ido a hacer un verano. Sí, sí. Estuve un verano en Bélgica, en la Universidad Católica de Bélgica. ¿Estudiando algo de odontología? No, era completamente diferente de odontología. Al principio busqué un verano en campaná de odontología y terminé completamente, llenarme por el lado de derechos humanos. Y me gustó mucho, me encantó. Hice dos materias allá, una ética y la otra de derechos humanos. ¿Y qué te dejó esa experiencia? ¿Y qué te haya dado algo de aprendizaje para...? Yo entiendo y respeto mucho lo que es estudiar odontología, estudiar otra carrera, pero cuando creo que nos salimos del círculo de confort y lo aprendemos otra cosa y regresamos a lo que nos dedicamos cotidianamente, a veces enriquece mucho nuestra experiencia diaria. No sé a ti en qué haya variado o, ay, no lo uso, doctor, eso lo dejé allá y hago otra cosa. No, completamente en ver, o sea, abrí tus panoramas de otros países, de los avances que tienen otros países, no a nivel de ciencias de la salud, sino a nivel, hablando de democracia, de política, de todo esto, y verlo comparado con tu país. Igual eres odontólogo y te has otra rama, pero también puedes opinar en otras cosas y sabes que conoces otras cosas, entonces como que te hace más completo, yo creo. ¿Eres de las que te quedas callada? Creo que no. No, no, no. No, o sea, dices tu punto y deciendes tu punto. Sí. Sí, y... ¿Hasta dónde se puede? ¿Dura y recta, así como que hasta enojarse o nomás...? No, yo todavía no enojarme mucho. Tratas de emocionarte, ¿verdad? No, la razón es también por la cual te invité es porque vi un anuncio del proyecto que tienen ahorita, que tú estás lidereando con tu gente. Si me puedes platicar, dice innovación el congreso que tienen. Si me dices, ¿cómo se llama? ¿Cuándo es? ¿Y por qué se llama algo de innovación? Bueno, el proyecto que tenemos en puerta ahorita por parte del TEC de Monterrey es el congreso, es el tercer congreso multidisciplinar que tenemos en el TEC de ciencias de la salud, y el tema que traemos es innovación y nuevos métodos para aplicarlos en ciencias de la salud. Creo que, bueno, el tema surge por una idea de crear un evento en donde no nada más te quedes con odontología o medicina, sino la idea multidisciplinaria de por qué no juntar a nutrición, a psicología, a medicina y a odontología. Todos ellos están ahorita. Todos ahorita, somos cinco carreras trabajando juntas en un congreso, y el tema que se va a ver es innovación, que es un tema que creo que se relaciona con todos, con los cinco. Entonces, puede que no, pues la idea de innovación a todos los en caja, sí. ¿Les gusta la idea? Está súper padre. Bueno, vamos a buscar pláticas, conferencistas, métodos, nuevas técnicas, y creo que es algo que le llega a la gente porque, pues, es algo que no se ve en todos los congresos, y no es cosas técnicas nuevas para ciencias de la salud. Y lo padre también es que pagas tu boleto y puedes entrar a cualquiera de las conferencias. Si tú como odontólogo te interesa ir a la plática de biomédico, de prótesis, y tal, pues, ahí la tienes a la vuelta. Entonces, creo que está padre la idea. A ver, pero nomás, ahora, yo quiero entender algo. ¿Y les dieron los temas a ustedes? No. ¿Quiénes fueron los que sacaron los temas y que empezaron a organizar? Porque en muchos lados, y no está mal, no está poco bien, simplemente, nomás quiero saber, les dicen, bueno, ok, van a hablar de esto, pero aquí están estos 20 temas. De esos 20 temas, los que se bajan, ok. ¿En este caso? No, en este caso nada más nos dieron, bueno, fue innovación, y fue, busquen pláticas que se relacionen con el tema, pláticas que les interesen a todos ustedes, levantamos una encuesta con los alumnos de qué les gustó escuchar. O sea, tenían sus hipótesis y las fueron a corroborar. Ajá, qué les gustó escuchar, y de ahí ya, pues, se empezó a, no, pues, yo quiero escuchar algo de quirúrgico, yo quiero escuchar algo de materiales. Y entonces ahí se empezó. ¿Hubo en algún momento de haber tenido estos temas, que es como un borrador, es un draft, una vez detenerlos, ok, probaron sus hipótesis, ¿no hubo algún tema que tuvieron que sacar y pivotear y redireccionar, o así tal cual lo pensaron? Porque también en un grupo se cuenta como que la cúpula de los que toman decisiones, ¿no? Y de repente, bueno, ya lo habrás a los demás, y de repente lo que pensaban originalmente, al escucharlo con los demás, tenían que corregir. ¿Pasó esto en este caso? No, acá no pasó tanto. Realmente las opiniones que se dieron se pusieron de que, no, pues, más o menos que se relacionen, hubo unas que se juntaron, que podemos ver de que, por ejemplo, era periodo con rehabilitación, las dos ideas, bueno, ¿sabes qué? Debo se juntar en una, y vamos a tener dos conferencias en esta plática. Entonces, fuimos ahí modificando las ideas. ¿Tú qué crees que sea, digo, ya que te están viendo, lo más innovador dentro de su congreso? Inverialmente, yo sé que son varias disciplinas, pero que te llame más la atención, tanto de la parte odontológica como de los demás. Bueno, de la parte odontológica, a mí la que más me llama, bueno, todas en general, pero me gustaría ir mucho a la biomateriales. ¿Por qué? Porque son, es la manera como que uno va avanzando, va cambiando, vas conociendo más materiales, lo nuevo que traen, que van a ser mejor que el pasado que tú tenías, entonces vas conociendo cómo puedes mejorar tus técnicas, y la técnica de cómo tratarlo con el paciente, también. Y de general, me llama mucha la atención un taller que traemos, porque aparte de congreso tenemos talleres, es un taller en el que va a haber una máquina que va a estar imprimiendo de 3D, entonces vamos a poder estar viendo cómo lo hacen, los biomédicos van a estar más o menos dando una práctica de todo lo que hace la máquina, y que aparte eso lo podemos aplicar en la odontología por el área de implantes. Y no nada más de implantes. O sea, yo el otro día estaba poniendo 3D printing, yo estaba viendo que se pueden hacer aparatos intraorales, los aparatos ortopédicos, los aparatos de avance mandibular, para hacer lo que estamos platicando del sleep apnea, el snoring, y eso es ahorita lo que podemos vislumbrar, pero ya cuando se abra más esto, creo que la imaginación no va a tener límites y se van a facilitar mucho más las cosas. Sí, claro. 3D printing, biomateriales, alguna otra cosa más que tú digas, híjole, no nada más de odontó, en general también que tenga el evento. De medicina hay una práctica muy importante también, sobre las madres, que se me hace que va a estar muy interesante. También, bueno, del área de estética, que me llama mucha la atención, hay una práctica que es rehabilitación en la parte anterior, entonces que siento que ha estado muy padre ver las madres técnicas, las madres temencias que traen, que también me llama la atención. ¿Ustedes tuvieron las ideas? ¿Escogieron los conferencistas? ¿Los contactaron? ¿Cómo fue? Por medio de las mesas, casos de alumnos, trajo sus planes, sus temas que íbamos a escoger, y de ahí fuimos buscando, ya preguntando con doctores, con el apoyo de los doctores de aquí del Tecnológico, para que nos ayudaran a guiarnos con especialistas, que nos pudieran venir a dar unas prácticas buenas, interesantes, y ahí fue cuando se fue construyendo, y escogiendo a los especialistas que venían en el Congreso. Tú tienes tu propia célula de odonto, y acá está la de medicina, y acá están males, y cuando se juntaban todas, ¿luego luego se ponían de acuerdo? No, como por lo mismo decimos que raras, pero cada quien quiere defender su especialidad, ¿sabes qué? No, el mío. Decidimos juntar un comité, que era el Comité Organizador del Congreso, y entonces todos nos juntábamos con ellos, y era cuando íbamos dando las ideas, ellos nos iban moderando, y le iban dando a cada quien por su lado, y de ahí empezamos a trabajar todos en equipo, que era lo ideal. Sí, porque me imagino que se metían a todos juntos, así como que en una ensalada, y bueno, entonces así, y bueno, no, 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 sí, de verdad. Entonces sí hay un comité que nos está ahí dando. Pero que también es de su edad. Sí, claro que sí, es de su edad. Todo es organizado por ellos, el liderazgo es de ellos, y no sé si quieras agregar algo más, porque yo sé que hemos hablado del Congreso, a mí me gustaría nada más, como por último, ¿tú qué esperas que te dejen estos proyectos que estás realizando, sobre todo este último? ¿Tú qué esperas que te vaya a dejar? ¿En qué va a cambiar a Isabel? Creo que en mi aspecto, el saber, bueno, el aprender a ser una persona más organizada, a darme cuenta de cómo, todo el valor que tiene a ser un Congreso, o sea, todo el trabajo, todo el trabajo en equipo que se hace, que la gente deja de hacer cosas por estar involucrada en este proyecto, y que la gente lo valore. Entonces yo creo que eso es lo que más le deja a uno, ver ya los resultados. Lo malo es que una vez que terminan los Congresos, o los eventos, o a los que le echamos mucho cariño, ya no podemos compartir lo que aprendimos. O sea, al menos, pues la gente te ve realizando y emprendiendo, pero ya una vez que lo realizaste, ya la gente se fue. Y te queda así, interiorizas, y dices tú, oye, bueno, pues aprendí lo otro, pero tal vez te gustaría, digo, la idea de haberte traído es que también exteriorices lo que tú vayas a aprender o que tú estás aprendiendo ahorita. Yo, por lo que percibí, hablamos el otro día, yo siento que tú eres una persona que todo es un proceso y no es una competencia, que para mí es algo que tiene mucho valor, porque tú terminas tu gestión y ya, avientas el arpa y te vas y sigue otro cuate que no tiene relación contigo. No, es dejar el contacto, claro. Dejar el, bueno, el presidente que sigue de mí en la sociedad de alumnos, él está involucrado en la mesa ahorita, está muy involucrado en el Congreso y yo le dije desde un principio de que, pues, ponte a ver todo, o sea, ponte a ver mis errores para que tú los puedas cambiar y de ahí seguir adelante y la carrera prácticamente es nueva. Vamos empezando, somos sociedades de alumnos chicas que queremos que crezcan porque queremos que sean, tener más proyectos, tener mejor organización, tener mesas más trabajadoras, que ahorita son muy trabajadoras, pero, pues, tener más proyectos en puerta y creo que es eso, que él vea cómo se trabaja ahorita y que él lo mejor. Me da mucho gusto, de verdad, que hayas venido. Quiero que tú le digas a ellos que están ahí, por favor, algún mensaje de tu experiencia que has vivido. Yo no dudo que por ahí algún, tal vez doctor, un estudiante que se pueda ver reflejado en ti, tal vez hay gente que no va a estar muy reflejada contigo, pero tú, ¿qué les dirías a ellos? Que como que han querido, que siempre le tiran al que, ah, está en la presidenta, no, pues, si es que ella hace esto. O sea, ¿tú tienes algo especial? O sea, ¿tienes cuatro pies o tres horas? creo que tú es cualquier persona. Cualquier persona puede ser. A mí cuando, cuando empecé con la gestión, tenía el miedo de, ¿qué tal si no lo logro o si no doy el ancho? Pero creo que teniendo un buen equipo y teniendo las ganas de trabajar, los proyectos, las días salen. Conoces gente, conoces ideas de diferentes carreras, te haces una mente, como trabajas en una mente multidisciplinario, igual y las ideas de medicina, de nutrición, y el dices, ¿qué haces? ¿Qué las puedo juntar con la otología? O podemos hacer una comunidad con nutrición y los juntos, o sea, entonces yo creo que cualquier persona puede llegar a ser parte de los estudios de algunos, solo tienen que tener compromiso, que es lo más importante, y bueno, pues, mejorar la carrera, que quieran trabajar. Dijiste dos cosas que yo me quedo, compromiso y trabajo en equipo. Pero tienes 21 años y hay gente que tiene mucho más edad y todavía no se da cuenta que esto no es acerca del show de solo una persona, sino es de varias personas y de la diversidad de opinión. Ahorita vamos a poner, aquí abajo va a aparecer información acerca del progreso, para que también lo apunten. También, bueno, yo les quiero agradecer su atención, quiero agradecer infinitamente a ti el haber venido y el haberte abierto y el arriesgarte, porque yo me arriesgo en hacer un blog y todo arriesgarte conmigo a exponernos y a decir nuestras ideas, que para mí creo que es lo más enriquecedor, que nos atrevemos y así como emprendedores nunca se arrepientan por atreverse o se van a arrepentir. Muchísimas gracias, esto fue nuestro videoblog, Think Outside the Mouth, también aquí va a salir las direcciones de página web, Twitter, Facebook, LinkedIn, whatever. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias. Bye. 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 Bye.